¡Suscríbete al canal! Me va a levantar Es que miren Esto pasa todas las mañanas Y Milo a veces es la causa de mi pereza Ay Ay, hola Ay, qué pereza ¿Tú que a levantarnos, gordo? Milo, sí, señor No, no, Milo Ya nos tenemos que levantar, gordo Creo que ya pude arreglar lo que estaba chimbiando mi cámara Es que, bueno, no es que estuviera chimbiando nada Todavía no le había aprendido cómo va a manipular bien Ay, yo estoy medio dormido todavía, perdónenme Tengo un pedo Perdón Ayer fui a comer con mi familia Y no sé comer Uy, no saben qué me pasó ayer Eso fue histórico A quitar los retenedores Me pedí unas alitas Marica Y me dio un dolor de estómago Pero monumental O sea El dolor de estómago De los más inocultas que he sentido en mi vida Casi me hace llorar Estaba con mi familia Y estaba así O sea, yo caminaba así No podía pararme recto Pero llegué a la casa y se solucionó Ahí viene el cómodo Bueno, en mi vida actual Soy Team 8 AM Me levanto a las 8 de la mañana Para estar en el gimnasio a las 9 Lo primero que hago Esto no pasa todas las mañanas Pero la mayoría de las mañanas Y es... Cagar Mi cagada matutina So ¿Qué pasó? Ya me puse la ropa para entrenar Siento que se ve muy oscuro Necesito aprender a manipular esta cámara de verdad Pero este es el fit Voy a atender mi camita Quedó bien esa transición Uy Otra cosa que tienen que saber Es que estoy saliendo de una gripa Pero ya Quiero atendida la cámara No puedo salir de la casa del gimnasio Si la cámara está extendida ¿Por qué no? No, no se me estresa Vean a mis dos hijitos Milo Y mía Vean ahí vienen detrás mío Porque necesitan que les cambie el agüita Que les dé comida Y eso pasa todas las mañanas Esa es mi vida actual chicos Soy un padre responsable Diagonal joven independiente Diagonal actor famo Es que eso realmente suena como estar orinando Me dijeron que es bueno dejarles en diferentes lugares La comida y la bebida Ahora sí mi desayuno No sé qué me voy a hacer Porque justo hoy estaba planeando Mercar un poquito Yo la verdad Les voy a ser sinceros No cocino mucho Tengo un restaurante que me queda cerca Es barato Entonces la mayoría de los días Lo que hago es pedir comida Pero es comida casera Me sale incluso más económico Lo que más compro es para mi desayuno Pero no tengo Creo que me voy a hacer arepa Arepa con huevo Y un té Va a ser un desayuno tranqui ¿Qué más puede ser? Uff ¿Cómo me vieron ahí? Me dijeron en mi video antes Que esto era margarita Esto es mantequilla ¿No? Pues con razón esas galletas ¿Por qué no quedaron tan mal? Ay bueno yo no sé Entonces ¿Cuál mantequilla debí comprar? Ven que no hablo Ya me acostumbré tanto a esto Me acordé cuando Antes de vivir solo decían No que pereza Hacerme el desayuno todos los días Pero ahora me motivo mucho Como ¿Saben que me tiene muy feliz? El gimnasio El gimnasio se ha vuelto Mi propósito más grande últimamente O sea Y también ¿Saben por qué? Porque ya he visto cambios Pequeños Pero uno va viendo cambios Y cuando ves cambios Es cuando más dices Tengo que seguir Una avioneta pasó por mi casa Tirando papeletas ¿De qué color? Ese color lo tienes tú Que chingada de juego Se me había olvidado Pues me quedan Diez minuticos para comer ¿Saben que tienen que saber de mí? Y espero que no les dé cringe Pero entendería si les da cringe Así que no los juzgo Si les da cringe Y es que Hablo paisa por buen estar Mucho ¡Hue puta! ¡Me quemé! Fueron los paisa No sé desde cuando agarré esa maña Pero Hablo paisa A veces Pero por joder O sea Pues así Molestando Con mis amigos ¿Me van a juzgar o no? Espero que no Mi super desayuno La arepita Con huevo encima Y En fin La mayoría de mañanas Voy a entrenar con Paula ¡Hue puta! Voy a poner la gorra Porque siento que Voy a tener el almohazo Ahí marcado Mayday también está desayunando Un tecito mañana ¿Saben qué? Estaba teniendo un problema Con este video Porque estaba diciendo Mi vida no es para nada interesante Porque lo voy a grabar Pero alguien me dio ánimo Y también dije Pues sí O sea Que sepan lo que es mi vida actual Y aparte Alguien comentó en mi anterior video Como Haz un video de tu rutina actual Como joven independiente Voy a lavar los dientes Y salgo Al gym Está el chimba Cuando no sale el gym Miren Les voy a decir algo Da mucha pereza ir al gym Yo lo sé Pero primero Cuando empiezas a ver cambios Es una chimba Y te motivas más Y segundo Ir temprano Y salir Y darte cuenta Que te queda todo el día Para hacer un millón de cosas Es todavía más chimba Entré en el gimnasio Se los juro que El gimnasio a mí me ha dado Mucha estabilidad emocional Y eso es muy bueno Me hace sentir bien conmigo mismo Me da más seguridad Siento que estoy haciendo algo Por mí Te recomendaría que vayas Hablo mucha mierda ¿Cierto? Somos gymbros Acabo de pasar algo inesperado Y es que vamos a hacer Pierna Pensé que vamos a hacer Brazo, pecho Voy a hacer pierna Esto es más de lo que puedo soportar Y aparte tengo otros complejos Me ha tenido Golorrea Ahora abdomen Se logró la primera ronda Terminamos por hoy Confort Obviamente el casillero Número 11 Acabamos de salir Y Pau me dice como Ay, que mi mamá va a hacer lasaña Y yo GPI ¿Quieres subir? En toda fuerza Y yo bueno Y le dijo la mamá Y dijo que sí Entonces voy a comer lasaña Y yo cuando te levantan Con este temazo Ya estoy llegando a mi casa Y hoy el día está en soleado Eso en parte me gusta Y en parte no Porque a mi apartamento Les llegaron Pobre hijo de puta Pero tengo lasaña Es lo bueno Ay, está haciendo calorcito Pero tengo lasaña Back in home Es que no sé si estoy siendo muy trauma O sea, siento que el gimnasio Si me está Mi puta, si está caliente El gimnasio si me está volviendo Me está abriendo el apetito Siento que es bueno Igual porque necesito Pues musculito Como les dije Yo siempre pido almuerzo Porque no se me da la cocina La verdad Y siento que me sale Incluso más económico Pedir almuerzo Nunca le entiendo a ese man ¿Ustedes entienden? No entiendo qué mierda hice Comí lasaña hace poquito Pero no pasa nada Se vuelve a comer Siento que igual El gimnasio hace que me dé mucha hambre Como les digo Y son apenas Son las 11 y 7 minutos de la mañana Voy a dejar la lasaña aquí Para que se enfríe Acá me dieron pancito O sea, la lasaña con pan Uff Voy a tomar este Carabe para la tos Acabo de entender la man Y creo que dice Se compran libros Denle like a este video Si ustedes quieren que yo haga más videos Como este tipo Vlog de mis rutinas De lo que hago en el día a día Denle like igual Si les gusta Y denle like porque me quieren Y porque les caigo bien Y suscríbanse Denle like al video Ya Uy Tengo un lente sucio Tienes algo en el ojo Creo que ya Ok, ahora me voy a hacer mi proteína Voy a subir esto Para que dé un poquito Más de iluminación No sé si les No, les conté fue por Instagram Ya me siguen en Instagram No sé qué mierda está bailando Parece que está bailando como tecno Que yo hard tecno Fue mi manera de decirles Que me siguiera Por Instagram les conté que Compré esta licuadora Que se me hace mucho más útil Que eso se me está gigante Miren ahí está Solo con hielitos Le pongo la proteína Y la creatina En mi momento Párica esta proteína Siento que me va a durar Más de un año No sé O sea igual estoy yendo juicioso Voy cinco días a la semana Saben qué Síganme diciendo Que vaya al gimnasio Eso me gustó mucho Y siento que sí me motiva Cuando en el video anterior Les dije que cuando ustedes Me comentaran eso Me iba a llegar notificación Se la pasan llegándome Esas notificaciones Bulanito de tal comentó ¿Ya fuiste al gym? Samir hoy ya fuiste al gym En mis comentarios En Instagram En mis posts En mis historias Eso me gusta Me motiva Siganlo haciendo Solo voy cinco días a la semana O sea voy de lunes a viernes Siento que los fines de semana A veces se llena mucho Y puede que No sé A veces Venga un viernes locochón O un sábado locochón Amo la parte de hacerme la proteína Es como la manera En la que le digo a mi cuerpo Se cumplió Y te estoy dando nutrientes Para que me pongas lindo Para que me hagas sentir bien Conmigo mismo Siento que es importante La proteínita Miren Compré esa Se ve chiquita ahí Pero es grandoto No sé cuánto me va a durar Porque pues Es para mí solo Creo que ahora me voy a bañar Tengo que mercar Pero no sé Es que me da un poquito de ansiedad Ir a mercar con la cámara Es que no sé Soy un paranoico de mierda Ustedes no No les pasa que salen Y piensan como Me van a robar Me van a robar Me van a robar Si no les pasa eso Es porque no viven en Latinoamérica Pero también tengo que echar a lavar ropa Es mi vida real O sea Ayer estaba diciéndole a alguien Como que siento presión Como de Ay será que sí grabo Si es interesante Pero pues al final Ustedes se darán cuenta Que soy una persona Humana normal O sea Hago las mismas cosas Que ustedes hacen Y pues más viviendo solo No tengo nadie quien me ayude Yo siempre compro mercado Para desayunar O para aportarle a mi cena Tengo que lavar una losita Que tengo ahí Y lo que vaya saliendo Ay saben que tengo que hacer Que pereza Limpiarle la renera A mis gatos Limpiar la renera A mis gatos Es de mis cosas Menos favoritas De vivir solo Porque es algo Que si no hago yo No va a decir nadie Y ustedes se preguntarán ¿Qué parte de tu casa Es esa Samy? Exacto Una ducha Mi casa tiene tres baños Y pues esta es la ducha Del baño social Y pues esta ducha Que hay en el piso de arriba Que es el piso En el que Llegan todas las personas Entonces Pues es el baño social Y aquí nunca nadie se va a bañar O sea siento que si alguien se va a bañar Es porque se quedó Y si se quedó Es porque tenemos confianza Y es una persona que se puede bañar En los baños de abajo Así que decidí Que para que no haya olor En mi sala Y en mi casa Pues prefiero esconder Esto acá en este baño En la parte de la ducha Ah Siempre hago pierna ahí Arenera de mis gatos Limpia La losa Estoy feliz y motivado De ir al gimnasio Porque ya estoy viendo cambios En mi cuerpo Y aunque ustedes no lo noten Pues obviamente yo si lo noto Porque yo me veo todos los días Si he notado cambios Entonces eso es lo que me tiene Más juicioso Y si los puedo motivar Y si ustedes tienen la posibilidad Vayan Se los juro O sea mentalmente Eso les aporta muchísimo Les da motivación También para hacer otras cosas Y yo estoy en ese momento En mi vida Quiero cambiar mi vida O sea quiero cambiar La manera en la que me siento La manera en la que Hago las cosas Mis pensamientos No sé que me estoy volviendo Como esos típicos creadores Como de motivación Pero si los puedo motivar Pues chimba Métanse al gimnasio Tengo que lavar losa Algo que he aprendido Viviendo solo Es que la losa es mejor Lavarla De una vez No dejen acumular O sea yo he cometido ese error Varias veces Y lo reconozco Es mucho mejor Que laven 5 minutos A que laven 40 minutos De losa Incluso a veces Ni 5 minutos O sea usas que Un vaso Bueno si viven solos Usas un vaso Un plato Cubiertos Y ya Los lavas en 1 minuto 2 minutos Y sales de eso Solo soy un chico Porque los manes No podemos decir eso Solo soy un chico Solo soy un chico De este barrio Lavando la losa Tan juicioso O sea les voy a decir A ver la gente me ve Y cree que soy un hijo Primero porque Sé que yo miro mal a veces Pero no es mi culpa Ya lo he dicho muchas veces Siento que es parte De mi personalidad Pero soy como esa persona Que mira mal Y luego le hablan Si es esta cara Se dan cuenta que Estamos echando chismos Mientras lavan losa O sea ustedes están siendo La persona que Se recarga contra esto Y que solo dice Marica que van a Y no hacen ni mierda No los juzgo porque Yo decido a esa persona Ustedes que hacen Mientras lavan losa Hay gente que escucha música Hay gente que escucha podcast ¿Alguien ha visto mis videos Mientras lavan losa? Yo quiero saber eso Si si comenten Y listo Es que no se si comerme ya La lasaña Voy a esperar un rato Y ahorita me la como Toda Ahora el pancito Así será el pancito Pues que tiene como especias Soy un trago marica Y ya pedí mi almuerzo Y es what it is Muy rica La lasaña Me hemos sueño Y estoy como Llegó la hora de meterme a bañar Pero antes Me voy a aplicar una mascarilla Esto lo hago O trato de hacerlo Por lo menos una vez a la semana La pedí por Amazon Y siento que es buena Es como azulita Es como para Suavizar la piel Alizarla Estirarla Pero Primero me toca afeitarla Aunque no crean Pues a mi me sale un poquitico Todavía de De bello facial Y me lo voy a quitar Listo Ya me pase esta Ahora me paso esta ¿Cómo me veo con esto? Siento que me veo raro Parezco con un híbrido Extra terrestre ¿Cómo me ves? Vean esto por favor Quiero ser ellos ¿Qué preocupación tienen ellos Más allá de pensar Samir ya nos ha hecho comida Samir ya nos limpió la arenera Y nos cambió el agua Ya De verdad Todo el mundo odia a los gatos Hasta que conoce a los míos Mis gatos son muy consentidos Marica en serio O sea no lo digo porque sean míos Son lindos Todos los gatos son lindos Yo amo a los gatos Pero ellos Fuera de que esa raza Es muy tranquila Muy consentidos Sobre todo Seguro que es Un bebé Una y cincuenta y dos Me voy a bañar Siento que soy El enemigo número uno Del sol Realmente no lo disfruto O sea muy de vez en cuando Tiene que ser muy temprano Cuando el sol no está tan picante Pero por ejemplo Viviendo en este apartamento Que el sol entra así Solo me devuelto Más enemigo del sol Entonces Tim frío Así tenga una gripa La hijueputa Tos, diarrea Que me esté pasando Lo que sea por culpa del frío Tim frío hasta la muerte Si estás conmigo Chimba Si no estás conmigo Chimba también Para los gustos de los colores Y si te gusta el calor Allá tú Pero el frío es superior Oh no marino Me bañé Está haciendo calorcita Bueno ahorita lo que voy a hacer Que hago todos los días De mi vida Es Hacer mi skin care Ahorita mi skin care Es muy básico Soy peinado como un imbécil Porque me estaba haciendo mi skin care Ahora lo que hago es peinarme Siempre lo dejo últimas Porque si me lo hiciera primero Pues me tocaría moverme el cabello Para aplicarme los men Porque es en la frente Y pues no Yo diciendo esto Como si a alguien le interesara Pero pues es lo que a mí me funciona Y pues se supone que me están acompañando En un día Como mi rutina Esto es parte de mi rutina O sea Todos los días me baño Y hago esto Mi rutina de skin care El pelito Grabar cosas Entregar cosas Salir a hacer pendientes Y ya en lo que se seca Se va viendo mejor Se los prometo Y listo Bañadito Ahora Creo que tengo que echar a lavar ropa ¿Es eso emocionante quizás? No Pero hace parte de lo que ser un adulto Joven independiente Significa Así que a lavar ropa Hoy le toca la ropa de color Tengo estas dos toallas Que son las que usan Mis invitados Cuando se vienen a quedar Santi y mis hermanos Entonces las tengo que lavar Este es como el cosito En el que he hecho mi ropa sucia Lo compré en el y queda por 20 mil pesos Si a alguien le interesa Porque iba a comprar una canasta Super cara Y luego mi mamá vio eso y me dijo Mira esto de 20 mil pesos Es perfecto para la ropa sucia Ah no puede ser Tengo ropa ahí Que es para doblar Ya son las fucking tres de la tarde Vean Acá que hablo blanco Es marica no es ni mierda O sea Mi ropa blanca Es que siento que el blanco No es tanto mi color Cerramos Y now Back to This bitch They had all to say about me The other day In the press Miley what's good ¿Soyes creen que está mal? Díganme eso Aconsejenme ustedes ¿Creen que está mal? O es arepa Que yo le echa la ¿Qué iba a decir? Se me olvidó lo que iba a decir Se los jugó por mi mamá Ah ya Uy que gonorra ¿Creen que está mal que yo ponga la lavadora a secar? O sea que seque la ropa ahí Porque es que la mayoría de personas Bueno que conozco Dicen que es malo Que consume mucho Pero pues digo Si la lavadora es secadora ¿Para qué me voy a tomar el trabajo De coger ganchos De extender la ropa Sacar estas cosas así Ay no O sea Si ya es lavadora secadora Pues hay que usar todo lo que tiene ¿O ustedes qué harían? ¿Tienen la lavadora secadora Y no la usan? ¿Yo para qué me voy a poner a extender ropa? No 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 Y eso es todo Vean Ese es el incomputo tapete Que está meado Pero Si se siente raro mi baño Sin tapete Usted me vio mi tapete Diga la verdad Usted me vio mi tapete Marquéis que 7 horas Pero eso es mentira A veces se pasa de 7 a 5 Y de 5 a 3 Y terminan siendo como 4 horas Vean que Ya tengo quien me acompañe A hacer mercado Ahorita se los muestro Esa persona ya apareció en mi canal No mucho Pero apareció Y le dije que si me acompañaba a mercar Y me dijo que si Y pues ya Me está dando un poquito de hambre Pero voy a esperar otro rato Para comer más Ah pero tengo papaya Podría comer papaya Está haciendo sol Odio que haga sol Si le estoy honesto O sea Hay gente que es como Marica Bogotá soleada Que chimba huevo Yo odio que haga sol Porque mi hue puta apartamento Se abre un sauna Y me estresa Les digo que soy el enemigo Número uno del sol Y del calor Que cosa tan baila Ven mi nevera No es que esté vacía Hay cosas Pero las cosas que tiene Son como Y es alimentación Aquí tengo papaya No la van a comer ya Ustedes son team papaya O team melón Yo soy team papaya 100% El melón es la cosa más desagradable Que he probado en mi vida Desde que tengo como 5 años Descubrí que lo odio Y que no tiene sabor Y que no es dulce Que es amargo Que me estresa Que viva la papaya ¿A ustedes les gusta el melón? A mí ni un poquito La verdad Oigan yo nunca les he mostrado Mi apartamento O sea Bueno lo han visto ahí como por encimita Pero no les he explicado cada cosa Es que siento que todavía Me falta un poquito de decoración Como que ciertos detallitos Que no acaban ¿Les gustaría que hiciera un house tour? Dejen en los comentarios Y denle like a este video Si quieren un house tour Y si tengo que tirar dos likes Y lo comentan Les puedo estar haciendo un house tour ¿Les gustaría? En serio O sea es que siento que eso ya no es interesante Pero díganme si les gustaría Un house tour como más detallado De mi caso Y se los hago ¿Por qué no? Marica Aquí mandan ustedes Son los dueños de este canal Está jugosita Es que para mí la papaya Sí es dulce Lo que quería decir es que Estos videos me sirven a mí Como terapia Y espero que para ustedes también Como que se desestresen Se distraigan Si les está gustando Pues que chimba Eso me hace muy feliz Y me hace sentir como que Mi propósito aquí está hecho Que es entretenerlos a ustedes Y darles como un rato Ameno Un momento diferente a su rutina A sacarlos del estrés A darles felicidad a serotonina Pero también les quiero decir Con este video Que pues ya viviendo solo Como que aprendan a abrazar la soledad O sea que no lo vean como algo malo Que siento que muchas personas Hoy en día todavía Consideran que es malo estar solo O lo ven como algo triste O no saben hacerlo No saben aprovecharlo Para si yo a lo bien Amo con mi vida estar solo No significa que odie estar con personas O que venga alguien y me visite O compartir con mis seres queridos Porque ser O sea yo amo compartir con mis seres queridos Pero estos espacios para mí Son como sagrados Como mi espacio conmigo mismo Y de verdad Yo mismo me la paso increíble Yo solito como dice Hay un mube que dice El solito es de la paz a toda madre Y yo soy ese Pongo la música que me gusta Veo películas Me acuesto con mis gatos Siento paz De que no tengo que No sé cómo decirlo Pero a lo que me refiero Es que no tengo la presión De hacer que otra persona Se entretenga O se divierta conmigo Como cuando invitas a alguien A tu casa Y te dice Necesitas algo Estás bien Pero yo de verdad Disfruto mucho estar solo Y quiero que ese sea El mensaje para Las personas que estén viendo esto Y crean que estar solo está mal No O sea de verdad Abracen la soledad No lo vean como algo triste Veanlo más bien Como una oportunidad Para ustedes conocerse más A ustedes mismos Porque se los aseguro Que se van a conocer más Cómo se mueven ustedes En distintos entornos O situaciones O sea yo he tenido Acá situaciones Que normalmente lidiaba Por lo menos con mi hermano Y ahora me toca a mí solo Puede que en un momento Me estresen Pero después me enseñan Y ya cuando vuelve a pasar Sé cómo afrontarlo Siento que el silencio También es chévere Es paz para mí Le da a mi mente Como un refresh Para pensar ideas Para ser creativo Siento que me vuelvo Mucho más creativo Quiero que eso le pase A las personas Que están viendo esto No sé si lo que dije Estuvo bien Pero espero que se haya entendido La intención del mensaje No Te quiero mucho Y no estás solo Ni sola ¿Ok? Vean lo que le acabo de quitar A mi sala Este es el fit Para ir a hacer mercado En Bogotá Pareciera que va a llover El clima que es tan impredecible Parecía una mujer Se chiste tan malo O sea Métanme un calvazo virtual ¿Saben qué? Tengo que comprar ropa No va a pasar en este video Pero tengo que comprar ropa Porque siento que ya Mi ropa es la misma de siempre Te veo en el supermercado La persona que me está acompañando Es Andresito Porque vivimos Literalmente en el mismo edificio En el mismo edificio Andresito ya me estaba juzgando Con un lugar al que vine a hacer mercado Uy sí No va a ser Porque es un lugar Donde viene la gente Justosito Es donde hacen mercado Los gomelos Pero no voy a hacer mercado Voy a hacer un mini mercado De shampoo Es que yo no sé de shampoos Y eres que usaba uno Para mis crespos Pero ya no los tengo ¿Cuál usas tú? Es todo ¿O será que es señor? Que no es señor Pero es el viejo conocido ¿Cuál usas tú? Sí, muévalo Se me está cayendo el cabello Una gonorrea A ti, ¿no? Sí, ñero Pero no hay como una promoción Pero he visto La de viejitos, ¿no? O sea Y yo como que no encajamos acá Me viene a vivir a una zona Como de viejitos No, ñero Pero literalmente siento raro Porque ya son Son los viejitos ¿Se cuesta 20, Lucas? ¿Ese paquete de 3? Se piro Paz haciendo una jeta de mierda ¿Qué me hizo? Me da una rabia La gente grosera ¿Viste por ahí papel higiénico? Soy una persona que caga Bastante Y tiene rinitis ¿Has visto uno que Unos que son re delgaditos? Que literalmente opaco No, gracias a Dios Pañitos húmedos Para ya saben qué Vale 22 17 salsichas Apenas Hola, buenas tardes Un horre fitness Miero Arepitas Uy, miero Yo estas blancas Las amo Con mantequillita y sal 300 mil pesos Inconcebible Pero no, ahora si no Ya me viene afectando Pero porque todo es plata Odio esa sensación No sé, hace mucho no me pasaba Que me sintiera como Lo feo es que me siento estúpido ¿Saben? Porque pues fui A un lugar Que es más caro Por decisión propia Porque pensé Que no iba a gastar tanto Porque pensé Que lo que iba a comprar No era para tanto Pero ya estando en la caja Que me iba a poner a decir No, no, ya no Haul de lo que acabo de comprar Pañitos húmedos Jamón Queso Esta la perra factura Que comprobaba Que soy una hueva Por ir a mercar A lugares de gobelos Es que era un mercado pequeño Pero aprendí una valiosa lección Compré estos tés Arepas Salchichas Más arepas Aquí si me fui de huevo Debí comprarlos en otro lado Pero los vi ahí Y los compré Chicles Este es mi verdadero vicio O sea, mi vicio real Son los chicles Y de hierbabuena Mis favoritos Desodorante Crema dental Y un puto shampoo Y ya En esas huevonaditas Que les acabo de mostrar 300 mil pesos No vuelvo a mercar En sitios de gobelos Recuérdenme Gracias ¿No usted puede creer Que su papá es tan huevón Que se acaba de gastar 300 mil En cosas Que se puede gastar La mitad Si iba a otra tienda? Bueno Ah bueno Y no se los mostré Pero también el papel higiénico De 12 rollos Hay gente que debe estar Viendo este video Y debe estar diciendo Este man es muy marica O sea Ay yo soy una hueva Si tenía de sobra ¿Por qué no revise? Hoy aprendí eso Otro aprendizaje Cerciorarme de que las cosas faltan En mi mente no tenía de sobrante Y acá tengo dos Que estaban en promoción Y tengo cuatro cajas De ese De crema dental Ay no Yo no lo puedo creer Me hubiera ahorrado este estrés O sea No era necesario Que me pusiera a comprar Esas cosas Ok ya Lo voy a ver como una inversión A largo plazo ¿Viste? O sea Tras de que tu papá Se gastó 300 mil pesos Mayo No era necesario Que se los gastara Yo creo que eso también Te pasaría a ti ¿O no? Y listo Creo que voy a comer algo Porque ya me está dando hambre Hola papi Ay Ay no ¿Me van a juzgar O me van a apoyar? ¿Me van a alentar? ¿O me van a criticar? Pueden creer que ya estoy editando Este mismo video Que ustedes están viendo Ha sido más juicioso A lo bien Que me está pasando Así que me duermo Creo que ha sido un día Larguito Pero productivo Así que anímenme Denme ideas Y denle like a este video Ya saben Like, like, like Estás ahí quieto Quieta sin hacer nada Solo viendo la pantalla Y tienes la posibilidad De darle like al video Dale like Te quiero mucho 6.40 de la tarde Show Pues creo que eso ha sido todo Por este video mis chiquitines Síganme en todas mis redes sociales En todas me encuentran Con el usuario Que están viendo aquí arriba Y en todas Soy igual de chimba No mentira Siendo que acá Es donde soy más chimba Pero ustedes ya saben Que soy así de chimba Entonces síganme En todas las redes sociales Los quiero mucho Estoy feliz Siento como Como que viene algo bueno Tengo un buen presentimiento Y eso me gusta Gracias por apoyarme Por seguir aquí A los nuevos A los viejos A todos Esta es una comunidad Para todos Y a todos los quiero Verdad Con todo mi corazón Gracias por su apoyo No sé por qué a veces Me pongo tan sentimental Tan emocional Pero nunca está de más agradecer Los quiero Los veo en el próximo video Y chaíto ¡Suscríbete!